en esta ronda pero digamos una sorpresa no mayúscula Mario Rodríguez para el pescadito ha trasparado Epez Arroz y todo el espacio del mundo por allí para que la corra Martínez que llega sobre la última línea se frena para tirar el centro, aquí vino el segundo palo bueno viene el primero ¡Gol! ...aguantar esos primeros 20 minutos casi o ya prácticamente pasando este tiempo el centro fue preciso el cabezazo bueno excelente de un oleador nato como Carlos el pescadito Ruiz que aparece una vez más constantemente haciendo esos movimientos llegando de atrás la jugada estaba en el centro abre la pelota al sector de la derecha y aquí vean como el pescadito hace ese movimiento y nadie, nadie llega con el pescadito ya cuando se dan cuenta es muy tarde el capitán intenta hacer algo pero ya era demasiado tarde Andrés era cuestión solamente de segundos, de minutos la clave de la jugada está aquí, le dan todo el espacio del mundo a Martínez que se manda bien hasta el fondo a Mario Rodríguez, a Loco lo estaban dejando también centrar prácticamente solo ahora fue por banda de la derecha fue Martínez que pone un buen servicio a un movimiento del pescadito Ruiz que constantemente sorprende porque se queda parado y de repente entra, hace el movimiento Dennis Chen se manda hasta el fondo el pando ahora sí, ahora sí del otro lado Dwight del otro lado Dwight Dwight, Dwight, gol 𝙖𝙱𝙚𝙞 Y por fin, una jugada que empieza Pando por izquierda, Pescadito, después Figueroa y Pesarossi Ahora sí la define muy bien, Pesarossi Yo no sé, Andrés, no son buenas y son odiosas siempre en las comparaciones Pero le costó tanto trabajo a Pesarossi como ayer a Juan Francisco Palencia Igual de sufrido Ahora sí respira tranquilo El primi Ramón Enrique Maradiaga y toda la afición guatemalteca Sin jugar bien contra un limitadísimo Pues muchas cosas para reflexionar cuando estamos viendo la repetición del gol Para reflexionar para Ramón Maradiaga, Andrés Que tiene que ser consciente de que en la siguiente fase siempre se va a ir complicando más Y jugando a este nivel me parece que Guatemala tiene todavía muchas cosas más que ¡Cristoff! ¡Purperar! ¡Gol! ¡Gol! ¿Está dentro o está fuera? No, está dentro, sí Está dentro el gol El gol de Surinam ¡Qué manera de sufrir! Y el pase fue de este número 9 ¡Cristoff! ¡Me cayó la boca! De Cristoff Que se acordó de De jugar al fútbol y le pone el servicio al recién ingresado A Gino Brandon Pero qué manera de complicarse las cosas, ¿no? La selección local Cuando yo comentaba que El primi tendría mucho más que trabajar Y es esto, ¿no? Precisamente la desconcentración Cuando puedes Realmente, Andrés Hasta meter uno más Te complicas En los minutos Finales El resto Este equipo de Surinam Y mire cómo termina Guatemala Claro, es un partido de la eliminatoria Me dirá usted Sí, pero es Surinam Ahí va Figueroa Pelota al medio La saca el capitán Parecía falta en ataque Mira el centro Martíbal Arquero Ahora sí, no vale, no vale, no vale No vale, no vale, no vale No vale, no vale Los locales, a ver Aquí en el centro De Figueroa El arquero se equivoca Por primera vez en el partido No hay nada Es un gol Totalmente legítimo Reclamaba la infracción Sobre Felter Pero no existió ¿Ven? Ah, el árbitro Está diciendo que no Pero con el brazo extendido Acá Esto es lo que reclaman Los jugadores De Surinam Falta sobre el capitán Que no existió No Y mire el brazo del árbitro Se quedan todos parados Pidiendo porque Ven el señalamiento del juez Aunque usted no lo está viendo Le voy a contar Que hay tiro de esquina Para Cuba Se equivoca feo El arquero Y el gol no El avión de muro Que no existió El aire Ya no hay nada Gracias.